hola yo soy mimi estoy aquí con el propósito de compartirte este trabajo hermoso que vamos a hacer y también que te pueda servir a ti para que lo aplique lo apliques porque si te va a funcionar y acá te voy a dar las evidencias te voy a contar desde cómo nació esta idea ahora te estoy mostrando la parte de la entrada del departamento de una prima que vive conmigo yo estoy en tercer piso ella habita en el cuarto piso ahí está su departamento mire entonces ella viaja constantemente por el trabajo de su esposo y tenía que hacer un viaje un poquito más largo entonces ella antes tenía casos plantitas pero se las llevó y dejó acá sus hábilas me dijo que las cuidara y le dije puedo utilizar la entradita para poner algunas plantas me dijo si no hay problema con tal que me dejes libre para poder abrir mi puerta porque su puerta se abre hacia afuera no se diga más entonces armé este mesón para que pudiera darle bien el sol puse acá unas plantitas que le dé más el sol porque para mí este es un lugar privilegiado ya te hechos algunos vídeos aquí da el sol hasta el mediodía y en algunos sectores hasta las 34 de la tarde entonces aquí tú puedes jugar tus monedas de la manera que necesites en este sector de la derecha había puesto algunas flores pero como ahora el sol está saliendo más fuerte las he retirado esas alegrías del hogar les he puesto en otro lado porque ya el sol estaba pegando mucho y ellas no les sienta bien esta es la que te voy a mostrar a continuación a ella lo observaba porque tengo dos de estos arreglos y decía qué hago con este mira cómo ha crecido así de grande de grande y estaba pensando era porque empecé a echarle agua de plátano tanto que hablan lo puse en práctica y efectivamente unas 34 cáscaras en una olla grande de 45 litros y comencé a regarlas así una vez a la semana si la regaba porque tenía y las cáscaras lo refrigeraba y que pasaba en la mitad de agua normal y la mitad era la de la cáscara de plátano así he comenzado a regar y mira qué evidencia tan bonita se ha puesto esto es lo que yo he hecho en la aplicación última que he trabajado también comencé la agüita del arroz ya cuando me toca regar ojo atención a este dato cuando veo que ya me toca regar algunas plantas voy juntando el agua de arroz los voy juntando y ya con eso lo voy echando entonces todo lo que nos dice va sumando y bueno si se aplica entonces ese ese arreglo de rosas negras más este macetero que estaba acá llamándome a gritos dieron luz a la idea de juntarlas pero ahora la gran pregunta dónde las colocó mira si está la ropa aquí es la azotea donde todo el mundo los inquilinos nosotros colgamos la ropa y te muestro esto para que veas que no hay impedimiento cuando tú quieras tener tus plantitas hay que acomodarnos bueno cuando ahí están las ropas estamos ahí después la saca y ya queda libre pero este es el parapeto donde tengo las plantitas ahí verdad que están bien hermosas porque me dedico es poco no más pero las cuido una por una todos los días la cosa no es cantidad la cosa es calidad y empieza con uno dos ellas te van a dar unas lecciones ya con cinco plantitas tienes para dar las más grandes lecciones hasta que investigues a veces tú sabes se nos van pero todo eso es una enseñanza el asunto es que al mirarlas dije mejor voy a poner a esta que ya están todas las rosetas totalmente desarrolladas mira qué bonita que están grandes grandes las reglas y también a incluir el agua de platanito bueno tú tienes que hacer tu propia experiencia no te guíes mucho por lo que te dicen tú vas a experimentar pero con la rosa negra que está al costado y lo comprobé agua de plátano agua de arroz todo va sumando no más tumbos de lombriz dije no esa es la elegida ya tengo entonces la planta tengo el lugarcito aquí mira al lado de la cucarda ahí donde está esa ese azafate que lo he puesto a serrín encima después te cuento por qué allí es justo en esa esquinita vamos a poner el macetero con la rosa negra porque le va a dar el sol de la tarde y ahí mi cucarra también está bien este espacio de acá termina de te voy contando un poquito que estoy arreglando ambientando lo me ha encantado porque con esta plantita de aquí te dejo su nombre no sé ahorita la mano sufría mucho me gusta el color así rojizo y verde y todo pero no le gusta ni la luz directa a ella entonces qué pasaba todo el tiempo mantenía las hojas así con ese borde marrón y me daba tanta pena no encontraba el lugar hasta que la puse aquí y ahí ha nacido ya tiene dos hojitas bonitas sin nada de manchas indica que ahí le gusta a esta señorita también no le gusta la luz directa y este de acá es una planta que me dijeron honguito ahí está también tipo musgo bueno ahí está la cucarda hermosa que ya va a tener su compañía en la otra quinita ahí donde está la silla es con el acerrín decidimos poner en fin de cuentas las aseverias sabe por qué porque aquí no entra mucho el sol por el techito en cambio donde está la sansevieria si entra el sol hasta las 3 4 de la tarde y eso no le va a convenir a la sansevieria porque ella no le gusta mucho el sol entonces hicimos ese cambio preparamos el lugar retiramos todo esto para que ya de una vez hagamos el traslado a ver un poquito de punche si está suave la llevamos a su nuevo sitio ahí va a estar menos mal subí a la azotea cuando el sol está en su plenitud y si me fijé en este detalle importante bueno ahora sí vamos a sacar ya tiene la tierra lista vamos a complementar un poquito más con humus de lombriz y cascarilla de arroz que tenemos a la mano de todas maneras el sustrato de la rosa negra no es muy exigente lo único que tienes que cuidar es no sobrepasarte con el riego bueno un poquito de punche ahí estamos y listo echamos el humus de lombriz vamos a surtir si vamos a surtir el macetero es un poquito grande pero la planta también se va a expandir y la queremos así bien grandecita y está ya con la cascarilla de arroz surtimos bien con mucho cariño con mucho amor preparando el hogar de nuestra plantita vas a ver cómo va a quedar esto tan hermoso ahí está todo espacio todo rincón vamos a aprovechar no desaprovechamos nada así que no hay impedimento para hacer nuestros sueños realidad mira esta hermosura qué bello ahí está yo ya te conté la historia que esta no es la planta original son los esquejes la madre lo perdí pero ahí me quedaron los esquejes y siempre a veces hay hermosos sueños que se pueden hacer realidad la cosa es levantarse mira vamos a sacar un poquito de tierra porque está al ras y queremos conservar la tierra que ya trae la maceta no para no ser tan invasivo si ella crezca tranquilamente bueno ahí estamos separando un poquito y después con esta misma tierra vamos a asegurar la planta hay un poquito más calculando nada más hacemos el hoyito allí y vamos a sacarla unos pequeños golpecitos en la maceta como ella tenía su perlita tenía su cascarilla de arroz no va a ser ningún problema no haber este un sacado brusco no facilísimo va a salir así enterita solamente se quedó un esqueje después los ponemos ponemos a un costadito y ahí mantenemos la planta casi toda junta la ponemos con mucho cariño mira cómo ya se está quedando esto tan hermoso el esqueje ahí que nos quedó también lo ponemos en su lugar y a continuación procedemos a asegurar con la tierra que ya habíamos separado ahí está qué bonito vamos a limpiar las hojitas porque ha llovido hoy día como nunca y entonces más el polvo un poquito se han puesto las hojitas así con ese barrito tenemos que limpiarlas para que se vea aún más bonito porque dentro de unos instantes va a ser la exposición final de este trabajito que lo hemos hecho y gracias porque tú me has acompañado entonces en alrededor de toda la plantita vamos a asegurar bien con la tierrita que tenemos con mucho cuidado mientras tanto con nuestro tacto vamos viendo si que estén fijos los esquejes que nada de que estén tambaleando sino hay que darle seguridad y ahí está mira más o menos son las dos y media de la tarde y el sol sigue dando acá entonces eso va a favorecer que ella pueda crecer hermosa y aquí va a tener toda la amplitud necesaria así va quedando y con mucho gusto entonces te voy presentando esta belleza que hemos hecho has podido percibir desde cómo nació la idea de hacer este trasplante ahí está aplausos señores para nuestra rosa negra aplausos estrellita todos estamos contentos tú sabes siempre estoy con mi estrellita y esta vez me colabora mi hijita también en la grabación bueno tenemos que tener cuidado siempre vamos a tener que darle su vueltita para que el sol de en todos los lados de la planta no y aquí está ya la limpiamos con ese amarillo queda tan bonito gracias por haberme acompañado esta es mi rosa negra tu rosa negra gracias por permitirnos entrar ahí hasta tu hogar en donde estés que dios te bendiga yo soy tu amiga mimi lo poquito que voy aprendiendo te voy comunicando porque mi objetivo es que tú también puedas disfrutar a plenitud de la belleza que dios nos ha dejado para todos estaremos en contacto muy pronto siempre con muchas novedades que dios te bendiga yo soy mimi de lima perú